¿Qué es el gobierno regional? Conseguir sin mayores problemas los recursos para poder financiar este APR de Bellavista. Junto con ello también tenemos hoy día que estamos trabajando en lo que es la ampliación del APR de las Coimas. Un APR que también surte de agua a un sector importante de Algarroal. Los APR y los saneamientos sanitarios son prioridad en la inversión del gobierno regional. Así es que tenemos mucha confianza que esto lo podemos lograr a la brevedad. Gracias. 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 Gracias.